Déjalo ya Por más que lo neguemos, todo es un cuento Ficciones, convenientes, vanos intentos La duda que nos mata y larva por dentro Es lo que insiste en dar algún fundamento A esto que siento No existe remedio ni cura que pueda ser eficaz Te invito a que pruebes las bondades que hay en lo universal Ven y serás inmune y fuerte Vencer podrás a cualquier muerte No sabe más Seguir el paso en lugar de hacerse muerto Fingir que nada ocurre es algo funesto Por ser matrimiestrado de algún lamento La causa que en el fondo da consentimiento A tanto silencio No existe remedio ni cura que pueda ser eficaz Te invito a que pruebes las bondades que hay en lo universal Ven y serás inmune y fuerte Ven y serás inmune y fuerte En lo universal En lo universal En lo universal En lo universal Ven y serás inmune y fuerte Ven y serás inmune y fuerte En lo universal En lo universal En lo universal Gracias por ver el video.